¡Muy bien! ¡Fuerto aplauso para él! ¡Un aplauso fuerte! ¡Cuarto clasificado! ¡Muy bien, Ari! ¡Casificado! ¡Quinto, siete y séptimo! ¡No, no, no, no! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien, Ari! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien, Carmen! ¡Una vuelta más! ¡Bravo! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien, Marlos! ¡Terminaste! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, un aplauso! ¡Vamos! ¡Un aplauso para el corredor que está llegando! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso fuerte para él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, atención, que siguen apresionándose los atletas! ¡Venga, Raúl, que te cogen por detrás! ¡Que te cogen por detrás, Raúl! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, un aplauso para todos! ¡Muy bien! ¡Rápido ahí! ¡Bueno! Atención, atención, que creo que viene la primera clasificada femenina Un aplauso para ella Bravo, Carmel Un aplauso para ella, un fuerte aplauso Fuerte aplauso Venga aquí, un aplauso al corredor Un aplauso grande Venga ahí, un aplauso Un aplauso Venga Antonio, ya lo tienes Venga Antonio, ya lo tienes Bien Atención 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 A ver, por favor Por favor, las concejadas que estáis por aquí Si hacéis el favor de venir aquí para entregar algún premio ¡Premios! Bajar ya Pasamos a la categoría infantil masculino Aquí vamos a empezar de atrás para adelante Tercer clasificado Diego Oliva Segundo clasificado Mohamed Y primer clasificado Daniel García Venga arriba y un fuerte aplauso No se oye No se oye Mucho mejor Pasamos a la categoría infantil femenino Tercera clasificada Tercera clasificada Danae de Martín Segunda clasificada Sumia Larlin Y primera clasificada Natalia Piazuelo Muy bien Categoría cadete masculino Tercer clasificado Mimun Segundo clasificado Salad Y el primer clasificado De los cadetes masculinos Jafat Yavi Categoría cadete femenino Primera clasificada Primera clasificada Erika Luna ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos ya a las categorías ya más mayores, juveniles masculinos, tercer clasificado, segundo clasificado, Abdelmula. Y primer clasificado de categoría juvenil, UNED. Raúl Alcayne. ¡Bravo! Y la bala de este Memorial Ángel Alcabás 2017 ha sido Javi Bielsa. ¡Bravo! ¡Bravo! Se va a proceder ahora a dar un reconocimiento al atleta más joven y al más veterano que han participado hoy. El atleta más joven, en este caso la atleta es Iris Correro. ¿Está ahí? ¿Por ahí? ¡No está ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya está Iris aquí El premio de Iris ¿Lo tenemos a mano? Antes de despedirnos Javier, el presidente del polideportivo Va a hacer entrega de un presente A Rosal Tabas Bueno, pues este año es una placa Conmemorativa de este día Nada más Daros las gracias a todos los participantes A todos los acompañantes Que habéis dado calor A este día Y Emplazaros la próxima cita Atlética en Caspe Será el 17 de diciembre El 17 de diciembre Que es la carrera de la Zambomba Está incluida dentro del circuito comarcal Intercomarcal de carreras populares Vamos a esperar